La sociedad no está del todo involucrada, de todas maneras es un régimen de incentivo, de grandes inversiones, un tema muy específico, pero con grandes implicancias para nuestra economía, porque por el monto de las inversiones que pueden ingresar a este régimen, que es 200 millones de dólares, 30 años, particularmente estamos hablando en Catamarca, la principal actividad económica que puede ingresar a ese régimen es la actividad minera. Entonces, la actividad minera ya tenemos varios años, tomamos desde que inició el desarrollo de la gran minería en Catamarca, en el 94, que empieza la construcción de alumbreras y el propio FNC, ya tenemos 30 años, ¿no? Entonces, tenemos 30 años de experiencia, 30 años donde hemos visto cosas buenas, donde hemos visto cosas que no nos gustaron, cosas que se podrían mejorar, conflictos sociales incluso, entonces, acá la preocupación es tanversal, ¿no? No hay un partido que tenga una posición definida sobre un tema, pero hay una preocupación generalizada, que hemos venido madurando en función de todas las escuchas que se han mantenido, tanto acá en la Cámara de Diputados, con distintos sectores de la sociedad, la Federación Económica, los gremios, los colegios profesionales, también a nosotros nos pasó que hemos tenido de esas convocatorias, tres instancias mantenidas en la Unión Cívica Radical, y la preocupación es la distribución de las riquezas. Te explico por qué. Los recursos minerales que tenemos ahí son riquezas, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. La explotación de esos recursos debería ganar la provincia, la nación, bueno, obviamente la inversión. Entonces, un poco lo que plantea este régimen es más ganancia de la nación o ganancia de la inversión, pero no considera garantías o prevenciones que Catamaca puede exigir, y eso es lo que nosotros, como gran parte de la Cámara, pretende incorporar, la exigencia de contratar mano de obra local, proveedores locales, que las empresas instalen oficinas en Catamarca, unidades operativas, que si hay el desarrollo de infraestructura, pueda ser incluso acordado con el Estado, para que esa infraestructura, por ejemplo un gasoducto, pueda ser utilizado también para el abastecimiento de nuestras comunidades, para que tengamos un mejoramiento de calidad de vida para el consumo domiciliario, o también para poder mejorar la competitividad de la economía regional. Diputado, ya estamos en horas a finales, porque posiblemente ya salga dictamen, ¿cuál es la posición de la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es la posición del partido con la posición en la Cámara de los diferentes integrantes? Sí, nosotros en el partido, salió públicamente la semana pasada. Ustedes estuvieron haciendo todo un análisis también, ¿no? Sí, claro, tuvimos tres instancias, tuvimos dos instancias en el partido con distintos actores, y una en la facultad, con la academia, con los colegios profesionales. Pero voy a utilizar lo que dijo la guita del Sindical Minera, que me parece muy interesante, lo que dijo porque representa cuál es el camino a seguir. Dice, nosotros con mucha resignación vimos el tema del RIGI, lo vimos con mucha preocupación, pero bueno, ya está, ya es ley, ya es ley, lo que sí hay que adherir, pero ustedes nos tienen que cuidar. Ustedes tienen que cuidar todo lo que nosotros hemos logrado hasta ahora, el impacto económico que hay en torno a la actividad minera, y sobre todo, estas políticas, que la política no es tan solo el Estado, es de toda una sociedad, de poder exigirle a las empresas que dejen el mayor impacto económico para los catamarquenos. Esa es la posición y el objetivo que nos debería aglutinar a todos los legisladores, independientemente del partido político a quien pertenezca. Diputado, por lo que usted dice y las palabras de alguno de sus colegas de bloque, que por ahí las dudas son técnicas, más que otras cuestiones, ¿usted cree que del otro lado, del lado del oficialismo, las dudas o estas idas y vueltas tienen que ver más con la cuestión política que con cuestiones técnicas propias de la ley? Claro, podemos tener cuestiones técnicas, políticas e ideológicas, ¿no es cierto? Esta es la diferencia que creo que querés apuntar. Lo que yo estoy hablando es netamente político. Es netamente político. Es decir que la distribución de la riqueza es equitativa para los catamarquenos. Alguna vez catamarca tiene que ganar. Y eso no es ni ideológico, ni técnico, es netamente pragmático, en función de los beneficios catamarquenos. Ahora, en el oficialismo hay algunas discusiones ideológicas en torno a esto, pero también tiene la preocupación de esto que yo estoy mencionando. Entonces, muchas de las cosas que ustedes van a ver, que va a terminar siendo ley, no tengo la bola mágica, pero por lo que uno ve, muchas de las cosas son las que planteó la Unión Cívica Radical. ¿Se entiende? ¿Respondí la pregunta? La Unión Cívica Radical, ¿va a dar un sí amplio o un sí con reservas? Es lo que vengo mencionando, es decir, es la adhesión con reservas. Para que Catamarca tenga la facultad de poderle exigir a las empresas la contratación de mano de obra, de proveedores, de oficinas administrativas, de convenios con instituciones educativas para que haya capacitación de mano de obra, capacitación de profesionales, que tengamos transferencia de conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales para el progreso de nuestra provincia, que parte de esa, incluso las empresas puedan, en función de ese impacto económico o ese derrama económico que nosotros queremos, puedan invertir en otras actividades que sean sostenibles de tiempo, como el turismo, la agroindustria, la generación de energías renovables. ¡Vamos por más sonrisas felices! Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos! Desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.